¿Quién fuera mentor de Amado Carrillo Fuentes el Señor de los Cielos aparecerá en la cuarta temporada de Narcos, que inicia transmisiones en noviembre próximo en Netflix? Gerardo Taracena, el violín y salvando al soldado Pérez, dará vida a Pablo Acosta Villarreal, quien a mediados de los 80 controló el narco en la frontera México-EU Fue uno de los primeros capos mexicanos antes de conformarse los cárteles, aquí es la presentación del personaje, y será más rudo en la quinta temporada que pronto arrancamos, señala Taracena, digamos que era un poco inocente, valía su palabra, nada que ver con lo que vino después, agrega Listerion La mayoría de escenas, apunta, las realizó con José María Yaispik, quien interpreta a Carrillo Fuentes, en la nueva temporada, que trata el narcotráfico en México hace más de tres décadas, Diego Luna es el mafioso Félix Gallardo, Tenocho Artencarna Rafael Caro Quintero, y Misel Peña la agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar ¡Gracias!